¿Sabes qué debes de considerar antes de sembrar semillas de cal? Descúbrelo en esta cápsula de Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Estamos a buen tiempo para comenzar a planear nuestro calendario de siembra, para tener plantas de maíz más vigorosas y una excelente producción de encilaje de maíz de Decasilos. Estos son algunos aspectos a considerar antes de sembrar. Realizar un presupuesto forrajero, lo puedes hacer a través de la calculadora de Decasilos y con el acompañamiento de los asesores de Decasilos. Investigar los datos históricos de lluvia y efectos de cambio climático. Para esto puedes hacer uso de las herramientas digitales, internet y también de nuestros asesores. Decidir si es necesario invertir en un sistema de riego. Delimitar el terreno a sembrar. Se debe considerar la altura, metros sobre el nivel del mar y la presencia de enfermedades de la región. Elegir el híbrido de cal. Contacta a tu asesor de Casilos más cercano para que te pueda orientar. Determinar la fecha de siembra. Considera los calendarios de siembra de acuerdo a la región donde te encuentras. Siembras muy tempranas o siembras tardías pueden afectar al cultivo. Realizar análisis de suelo para determinar la cantidad de fertilizante que requieres para tu cultivo. De ser posible, realizar dos fertilizaciones como mínimo. Dar mantenimiento preventivo a la maquinaria. Engrasar las partes móviles. Revisar óptimo funcionamiento de mecanismos. Determinar el ancho de surco y calibración de semillas por metro lineal, según la densidad de siembra. Aplicar sellado pre-emergente. Se ha comprobado que al utilizar un pre-emergente, se obtiene una mayor cosecha debido a que el cultivo emerge sin competencia. Utilizar tratamientos de protección de plagas y enfermedades para la semilla de ser necesario. Usar inoculante. Contar con asesoría técnica del equipo de Casilos, que te permitirá cosechar un alimento de excelente calidad. Nuestra asesoría es desde la siembra hasta la cosecha. Una buena planeación antes de la siembra evitará retrasos innecesarios. Acércate a nuestro equipo en cualquier parte del país, para poder darte la atención especializada de acuerdo a tus necesidades y la zona en que se ubica tu rancho. Nos vemos en la próxima cápsula. Y recuerda que de Casilos es tu experto en encilaje de maíz. Science for a better life.